Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston de manera oficial está de regreso un ex All Star, pero este equipo de Boston acaban de perder un relevista sumamente interesante y acaban de vincular a uno de los mejores abridores de la Liga Nacional como un posible objetivo y un posible refuerzo para este equipo de Boston en Agencia Libre 2025. Recuerden que antes de comenzar, suscripción, dejar su like, activar la campanita, de esa manera me ayudan demasiado también tengo planeado hacer en un futuro algunos sorteos, pero solamente para los miembros del canal pero para eso necesitamos que sean varios miembros. Y bueno, vamos a arrancar hablando de la primera noticia del señor Kellen Jansen el día de ayer, en la primera victoria de equipo Boston contra el equipo de los Chicago White Sox Kellen Jansen no vino a cerrar de manera increíble el juego, por supuesto que todos nos preguntamos que por qué no habían metido a Kellen Jansen, el que cerró el juego fue Josh Winkowski, que afortunadamente lo hizo muy bien pero el día de hoy en la mañana terminó saliendo una actualización al parecer Kellen Jansen está lidiando con una lesión y dice que no va a lanzar más esta campaña hasta que se sienta mejor por supuesto que el equipo de Boston apoyan al pelotero, no lo quieren presionar, no lo quieren forzar ellos lo que quieren es que Kellen Jansen se sienta bien y dirán, bueno, ¿cuál es la lesión que tiene el señor este Kellen Jansen? pues tiene una molestia en el músculo dorsal ancho, recuerden que este señor al inicio de campaña empezó a batallar con lesiones en la espalda, no andaba bien y andaba jugando así y pues bueno, ahora tiene esta lesión que dice que hasta que no se sienta bien no va a lanzar en esta campaña 2024, por supuesto que no está afuera pero hay que ver cómo evoluciona, a mí no me sorprendería que no regrese y ahora esto deja un gran problema en el equipo de Boston, la gran pregunta es bueno, ahora que Kellen Jansen está afuera y no tiene una fecha de regreso ¿quién va a ser el taponero de este equipo? de momento Alex Cora no ha dicho nada, él no ha querido decirle nada a la prensa es una de las grandes preguntas que hay hoy por hoy en Boston hay opciones, Chris Martin, Seth Kelly, Winkowski cuando regrese Liam Hendricks ponerlo a cerrar partidos aunque muchos fanáticos de Boston dicen que no lo pondrían a cerrar juegos lo pondrían en la octava o en la séptima Justin Slayton también puede ser una opción para este equipo de Boston otra de las opciones que tendría Alex Cora sería utilizar a todos los relevistas como le va a hacer los Yankees de Nueva York ser creativos, que es básicamente pues no tener un cerrador fijo y ver cómo vas moviendo el bullpen no sé, un día podría cerrar Kelly, al otro día podría cerrar Winkowski Martin, Slayton, Bernardino, depende ustedes díganme qué es lo que opinan y sobre todo díganme en los comentarios qué harían si fueran Alex Cora, dejarían un cerrador fijo se la rifarían con todo el bullpen y si estuvieran dejando un cerrador fijo ¿quién sería su taponero? a mí me gustaría Slayton o me gustaría mucho Chris Martin Luis Guerrero por supuesto que también podrías una opción aunque está el problema de que apenas lo acabas de subir pero ya veremos y hablando de relevistas, Sad Kelly por supuesto que está mejorando muchísimo en los últimos 7 juegos tiene efectividad de 2.25 ha ganado 2 partidos 8 entradas, 3 hits, 2 carreras limpias, 2 veces por bola, 7 ponches y una Wii bastante buena de 0.63 todos sabemos que Sad Kelly hace algunas semanas había batallado mucho él inició la campaña en abril tirando 3 juegos, dejando efectividad de 0 en el mes de mayo 3.09 efectivaban 8 salidas en junio 0.71 de que haya el mejor mes de Sad Kelly en su vida 10 pues juegos en julio 5.25 fue donde tuvo ese gran bache en agosto mejoró 2.45 y ahorita en septiembre pues está tirando de buena manera el único juego fue contra Detroit en donde le pegaron un home run gracias a ese home run elevó su efectividad a 6.75 en este mes de septiembre pero sus últimas dos relevos han sido muy buenos incluyendo el día de ayer en lo que va a esta campaña lleva marca de 6.2 45 juegos 2.78 efectividad 55 entradas 58 ponches y una Wii de 1.09 uno de los relevistas más prometedores que tiene este equipo de Boston y que por supuesto este año ha sido un upgrade para Sad Kelly ha dado ese salto que tanto esperaba en su momento Bloom y ahora en su momento el señor Cora Breslow y el propio coach de Picheo Bailey si les está gustando el video recuerden suscribirse dejar su like activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado hay mucha gente que está viendo los videos pero no está suscrita así que si les gusta mi trabajo recuerden suscribirse dejar su like activar esa campanita que de esa manera me apoyan demasiado y seguimos adelante con este proyecto ya de manera oficial equipo de Boston terminan activando al señor Trevor Story equipo van a terminar mandando a la triple A a Mickey Gasper un pelotero que se fue 0 de 12 también le faltó juegos y yo creo que miren no lo voy a reventar porque yo soy de los que siempre dice que hay que tenerle paciencia a los prospectos y si me pongo aquí a reventar a Mickey Gasper pues me estaría contradiciendo de manera terrible por supuesto que yo esperaba un poquito más de él pero bueno al final solamente fueron 10 juegos ¿no? o sea tampoco es que digas no jugó toda una campaña y no hizo nada pues fueron solamente 10 juegos un juego en primera base y 6 juegos en segunda si queremos ver el lado bueno de las cosas al final pues ya sabe lo que es grandes ligas ya tuvo su debut en grandes ligas no deja de ser un pelotero interesante en AAA estaba bateando muy bien era de hecho el bate más caliente de la Worcester antes de que llegara Roman Anthony y de que llegara Caltil entonces pues bueno ya veremos si le da una oportunidad la próxima campaña este equipo de Boston en sí tienen demasiados utilities lo estaba hablando hoy en la mañana con un sub que le mando un saludo tenemos muchísimos utilities ya veremos qué es lo que hacen porque pues no todos se van a quedar en este equipo y no todos van a ser titulares David Hamilton creo que se está ganando un puesto viene de regreso este bueno está Romy González ahí Robert Schneider hay que ver si se retira está también Emanuel Valdés Christian Campbell es un utility también Marcelo Mayer pues también es como un utility pues tienes varias varias opciones y viene presionando fuerte en la AA Mikey Romero entonces está de regreso el señor Trevor Story que por supuesto que muchos fans no lo querían ver de regreso por el tema de que dicen pues que regresa va al 25 pero bueno Trevor Story él lo había dicho una vez que se lesionó que fui iniciando la campaña cuando yo pueda estar de regreso voy a estar de regreso o sea no importa cómo ande el equipo si andan peleando voy a estar de regreso si no andan peleando voy a estar de regreso mi objetivo es regresar y al final regresa va a jugar el shortstop y Rafaela pues va a tener dos posiciones va a compartir segunda base con Emanuel Valdés y también Centerfield y ya para cerrar el video de hoy recientemente terminó saliendo un artículo de posibles destinos para el lanzador de equipo de los Mets de Nueva York Luis Severino Luis Severino que estuvo muy muy cerca de pactar con Boston esto con la información de Jim McCaffrey y que al final no se hizo por tema de que llegaron los Mets pero ya les había comentado en el video de posibles agentes libres de los Mets de Nueva York que SportsTrack pronostican un contrato de 22.5 millones anuales que serían 45 millones por dos años por supuesto que el equipo Boston tienen con que pagar un contrato así lo bueno de esto es que serían dos años sabemos que a este equipo le ha costado trabajo ofrecer contratos de 4 o 5 años no quisieron pagarle a Teoscar 3 o 4 años tampoco Jorge Soler Montgomery lo andaban pensando muchísimo ellos querían firmarlo por dos años Blair Snell al final pactó por dos años y también andaban pensando en ofrecerle uno o dos años al final este equipo como que ya les da miedo los contratos así larguísimos y si Severino firma por 2 o 3 años creo que hay una chance muy grande de que venga este equipo de Boston si nos hace falta un abridor por supuesto que yo prefiero a un este Corbin Barnes a un Max Freed a un Escobar que un Sueverino porque creo que son mejores pitchers hoy por hoy pero si llega Severino pues no me disgustaría creo que lo ha hecho muy bien en los Mets y sobre todo no se ha lesionado una de las grandes incógnitas que había con Severino era el tema de la lesión al final parece que está completamente saludable con los Mets y bueno ya veremos si se hace dicen que Boston puede ser uno de los favoritos Severino en sí sí quería ir a Boston pero le llegaron los Mets y terminó decidiendo irse a los Mets pero pues ya veremos en agencia libre todo puede pasar y bueno ustedes díganme qué es lo que opinan les gustaría ver a Luis Severino en Boston qué opinan de regreso de Trevor Story y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto todo